Hola, hola, hola. Perdón que no había iniciado todavía, pero estaba con los otros alumnos de la otra clase. Pero I'm here now. Excelente. Bienvenido, bienvenido, Jonathan, Carlos, Clelia, Ana, Johnny. Gracias por tu puntualidad. Gracias por esa puntualidad. Me aprecio. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver si se nos conectan algunos clases. Good evening, everyone. Good evening. Viene de coach ahora Johnny. Miren, ve. ¿Dónde le da la clase? ¿Dónde le da la clase? Pues sí, como oyente. Hoy no soy oyente. Hoy es coach. No, hoy vengo con ventana oscura. Así lo veo bien. Van a contar otra vez esas historias de miedo. De verdad, vamos a revivir con Jonathan esos videos. Nah. Yo me quedé esperando el que dijo Oscar, fíjense. Que se veía que se botaban unos papeles y no sé qué. Yo dije, ay, ese sí me interesa. Así de que botaron unos papeles. Es la llorona. Por cierto, esa noche me aventaron una mesa aquí en mi casa. No le creo. Sí, en el cuarto. La mesa está vacía, o sea, está cerrada en las que son plegables. Y la habíamos puesto así de repente, como a rato de haber terminado la clase. Pero con todo. Mira, me dice, mi esposa estaba oyendo la conversación y me dice, mira, me dice, por estar hablando de cosas que asustan. Cabal, it's true, it's true. Y viento no había. Yo tuve, yo tuve pesadillas esa noche. I had nightmares. Pero que, o sea, el subconsciente trabajón. Yo te he hecho, yo me fui a dormir y cuando yo me fui a dormir yo no estaba pensando en eso. Yo no tenía una pavoreta, pero sí. Ya había quedado ahí en caché. Ya, ya quedó, ¿verdad? Igual, o sea, quedó. Y usted, ¿qué número de hija es? Uno. Uno. Yo soy el cuarto de cinco. Ajá. Mis hermanos jugaban conmigo. Me encerraban en un cuarto, bajaban el térmico y empezaban a asustarme. Ajá. Mire, tan mala. Y quizás por eso no soy nervioso. Bueno, también, ¿verdad? Maybe because of that. Los hermanos mayores dicen que hacemos fuertes a los menores, así que. Son esos tiburones que estresan. Los hacemos fuertes. Yo solo tengo un hermano. I have only one brother. Yo era el de los mandados. Cabal. Obligados, obligados. ¿Por qué no quería? Yo era, yo era la de. Tengo tanto. Si vas a comprarlo, te invito. Nunca les amé. Yo era mis, a mí me mandaron a cuidar a mis hermanas. Y era sobornado. Ah. Dale. A cuidar. Y era sobornable. Por eso era sobornado. Ajá. Pero sobornado era que lo hicieran. Pero usted era sobornable. Sí. Sí. ¿Cómo lo dice? ¿Para qué decir que no? Sí, sí. Yo seguido comía churritos, soda, cosas así. Y las hermanas, de todos modos, se terminaron casando con quien se iban a casar. Pues sí. ¿Verdad? The same thing. Ok. Excelente. Bueno, ya tenemos más personas acá. Y aquí Johnny ya estaba preparando la sala para empezar a hablar de Historia de Miedo. Dice que por eso trae ese fondo el día de hoy. Así que me quedé nada más esperando el video de Oscar, ¿verdad? Que dijo Oscar que nos iba a mandar un video donde se botaban unos papeles. Y yo me quedé con aquella intriga en el corazoncito. Me da buen miedo, pero si quieres, lo consigo. Consígalo. Nos vamos a hacer pirales, mire. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Pues sí. Y saber que hay a veces dentro yo y y anda la cosa. Y no eras ni de esta, ¿no? Bueno. Y hay historias de historias. Sí. O y adultos. Espérense que nosotros no hemos... Nosotros no, oye, historias tan malas. Nosotros no. Los abuelitos de antes. Nunca les ha contado a los abuelitos. Es que antes. Sí, sí. ¿Cómo es Montarrascal? Todo esto. Dicen. Dicen que antes o sea, por ejemplo... Ya burleta, decían. La burleta. Esa era un restaurante. Ah, pero no se ve todo. Esa es una calavera. Es una calavera mexicana. Los mexicanos también, ¿verdad? Por su adoración a la muerte. Ajá. Have something about it. En la entrada estaba ahí el restaurante. Hasta Santa Muerte ahí, déjenme decir. Pero no le sale la cabeza. No, ni en el seco. Sí, la temática de los restaurantes mexicanos de calaveras y eso. Por ejemplo, la calaca, ¿verdad? Sí, la calaca. Sí tiene la muerte ahí enfrente, en la entrada. Sí, that's it, because es como... Es un cuerpo sin carne. Bueno, pero miren, ya, 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 el tema. Vamos a ir ahora con la tendencia, porque ya es time. It's time for attendance, ¿ok? So let's go. Ana Verónica Hernández Rodríguez. ¿No está? Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. ¿No está? Candida Luzotín Escalante. Present me. Present me. Erick Giovanni Jiménez Canizales. No. Creo que hay un audio ahí en sentido. Erick Giovanni Jiménez Canizales. Erick José Reyes Molina. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present me. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present me. Gracias. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Veo que ha desactivado su micrófono, pero no se escucha, Jenis. Así que sí, se puede arreglar eso, please. En lo que vamos de la clase. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present me. Jonathan José Oliver Enríquez. Present me. José Alfredo Hueso López. Present me. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present me. Ok, Ramiro, ya vi su mensaje. Ok, bueno. Por lo menos se puede tomar una clase. Ya. Me escuchó bien, porque creo que tengo problemas. Perfecto, perfecto. Laura Enclir. Ok, gracias. Julio César Aguillón Arevalo. Present. Esperen, le pasé asistencia a Jocelyn, ¿verdad? Jocelyn. Yes, Miss. Ok, perfecto. María Julia Ramos Olívar. Miguel Ángel Romero Hernández. Present me. Ok. Ya vi su mensaje, Miguel. Present me. Oscar René Molina Calidonio. Present me. Bien, mate la otra. Todo está bien. Rafael Antonio Hernández Castillo. Rafael Antonio Hernández Castillo. Present me. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present me. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Ruth Guadalupe Ascensio Arevalo. Ruth Guadalupe. Mando mensaje, Miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Ya voy a revisar el mensaje. Silvia Patricia Aituno Méndez. Present, Miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present, Miss. I'm going home now. Ok. Be careful. Take care. Thank you, teacher. Ok. Hola, Miss. Mi audífono está dando problemas. Soy la primera Ana Verónica. Ok. Thank you, Ana. Y Jenny's también ya le funcionará su micrófono. Is working your microphone? Nope. Bueno, creo que no. Porque no la escucho. ¿Ustedes la escuchan a Jenny's? Nope. I cannot hear her. Bueno, let's go with today's class. I'm here, Miss. María Julia. María Julia, déjame un momentito. Ok, excelente. Thank you. Bien, so today we're going to start the section number three or the week number three. Ok. Basically, we are in the middle of this course. We're in the middle of basics number six. Two more weeks and then we're going to be starting pre-intermediate. Ok. So, pretty soon, you're not going to be basic students anymore. You're going to be... Déjame un segundo. Ay, pensé que había un pleito afuera, pero es una novela que están viendo. My goodness. Pedro el escamoso. Ok. ¿Qué significa my goodness? ¿Cómo? My goodness. ¿Qué significa? Dios mío. Hola, Miss. ¿Me escucha ahora? Thank you. Hola, hola. Jenny's, yes, I can hear you loud and clear. Pues sí, excelente. It's perfect. Ok. Tengo varios oyentes el día de ahora. What is happening? Ruth dice present. Jenny's, I'm sure I can hear from that. The oyente. The oyente. Ok. Tengo varios. Oh, my God. ¿Qué está bien? Dígame. Soy no de coach. Por eso. Ah, thank you. ¿Para ayudarme? ¿Para ayudarme? Thank you. You're very kind. You're very kind. Muy amable. Ok. So we're going to read a conversation that is the beginning of this section 3 that we're starting right now. And this is the conversation. If you have questions about pronunciation or any word that you don't understand, you can tell me at the end of the first reading. Miss. ¿Algo? Yo de la plataforma dijo que le recordáramos al inicio. Oh, yeah. True. Thank you. Ya ven. Al final. Ahí estamos, ¿verdad? Pero al inicio. ¿Qué es lo que está pasando? Hmm. Ya ven un segundo porque sí, cuesta que cargue a veces. Quiero a ti, mami, la mamá. Oh, el examen. Falta examen y la tarea. Ok, ok. Perfecto. Ok. Let's go. Vamos a continuar donde nos quedamos. Que es la homework number nine. Eat a lot in Britain. It rains. Tercera persona, ¿verdad? It rains a lot in Britain. I likes, like, is like. I like pizza very much. I, not speak, don't speak English very well. Don't speak, don't speak English very well. So, my sister doesn't go. Doesn't go. Doesn't go. They always watch TV in the evening. Eat a beautiful day today. ¿Cuál es el verbo to be para eat? Eat. Yes. Sorry, Lisa, not here. ¿Cuál sería el verbo to be para Lisa si es la tercera persona? It's not here. It's not here. They are not here. They are on holiday. Robert does not go to school. Are, my parents lives, lives, lives. Does not go to my school. It's not here. It's not here. Lives. Live. ¿Live? ¿Seguro? Live. Es la primera. Oh, no, no. Live. Okay. So, ahora sí, vamos a pasar al examen, ¿verdad? ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿Portense bien? Porque esos perones iban a ser más calor. Bueno. My boss. Ya nos vemos. Clint. Clint. La primera. La primera. Perdón, que le baje todo el volumen al micro. Haceme el cargador. Clint. Haceme el cargador ahí, por favor. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué? Excuse me. It's okay. My sister doesn't take doesn't take birds always in the morning. She is always I speak two languages. Russian and English. Can or can't? Can. I can't. Can. Can. I can't, perdón. Can't, perdón. I have been your friends I have been your friends I have been your friends since since I live in San Salvador in 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 I am working I have been I have been pretty bad. Okay. Ahí lo tenemos. Let's go to the next one, part three. Ay, la misma, no les creo lo mismo que acabamos de hacer. Rain. 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 Don't. Don't speak. Don't speak. ¿Cómo? My sister doesn't go. Doesn't go. Watch. Si está regalado a ustedes. ¿El último? It's part of a job application. Esto es parte de una Yo le espero en la unidad tres. Telephone number. Telephone number. Telephone number. It is part of an employment history. Name of the company. It's mandatory to write Signature. 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 Unscramble the words to make to form sentences. Okay. Veamos primero el verbo. Espérame. It will be a great opportunity to study abroad. Okay. It will be a great Oh, sorry. Opportunity to study abroad. Okay. ¿Cuál sería el sujeto aquí? Power. A training. A training. Could be. Could be. Beneficial. Beneficial. For. For. Employee. And. Oh. Yes. Yes. No. Yes. ¡No! ¡Punto! ¡Punto! La inteligencia artificial no es tan inteligente como dice. Ok. ¡Excelente! Y ya, terminamos hoy el examen. Mañana empezamos con Section 3, ok. Pero a alguien que me recuerde también antes de que sean los últimos minutos de la presentación. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Vamos a continuar. Thank you, Jacobo. Démosle gracias a todos a Jacobo por recordarnos esto. Thank you, Jacobo. Appreciate it. Lo apreciamos. Thank you, Paul. Thank you. Yes. Alguien está viendo la novela y tiene sentido. Ramiro es. ¿Dónde es Ramiro? Déjenme de molestar. Y ahora el chuchito. Yo cuando escucho el chuchito. Ah, pero es que sea la niña Mari. No, sí. Sí, verdad que ya todo. Y no sé por qué, María. Yo siento que es un chuchito chiquito. Sí, son dos pequeñitos. ¿Verdad? Y un maltesi. ¿Verdad? Me lo imaginé. Porque es ladrido típico de los perritos chiquitos. Pero son los más bravos. Son los más bravos. Si se salen terminan en un carro. Ay, no. no, pero son bravos, yo cuando veo un chihuahua yo digo el perro más peligroso del mundo sería un chihuahua si fuera más grande porque esos perritos ya los han visto enojados hasta tiemblan pero si se salen termina en un carretón por eso le digo que sería el perro más peligroso si fuera más grande imagínense un chihuahua con el tamaño de un roguay así yo uno de esos quiero un roguayle no, José Alfredo lo que pasa es que eso no lo puede tener así como tan en casas pequeñas por ejemplo pobrecitos muchos sufren no, venía Marisa que hay manzanas para que corres el chucho ah bueno, entonces no he dicho nada miren, yo he tenido cuatro roguayles cuatro amores de mi vida y con esa raza yo soy una sí mire, así como dice uy niña, dio cuarte best friends forever porque yo sí soy una con esos perros pero son muy enfermizos eso sí se lo digo José Alfredo padecen del corazón son muy enfermizos uno se me murió de cáncer otro se me murió de un ataque cardíaco de cinco meses de edad el de ataque cardíaco padecen del corazón demasiado el de cáncer se me murió a los cuatro años tenía cuatro añitos otro se me murió de artritis pero ese sí ya tenía catorce años ¿verdad? o sea según aquí un paréntesis para terminar rapidito no me voy a regañar según lo que me he informado con un veterinario es de que esa clase de perro se saca a ejercitar y hay una dieta exclusiva para él de lo que no solamente darle su concentrado sino que también darle otras como las dietas PARF ajá reforzarlo para que su vida sea un poco más larga y que no se enferme aparte de ejercitarlo a él ejercita uno son muy delicados pero muy muy inteligentes para mí la mejor raza que existe son muy inteligentes son muy protectores son muy territoriales pero respetan al dueño siguen jerarquías para mí son más la noche no vende sí no no desconocen le prometo no los pitbull le está confundiendo pero el rockwild a mí no don't say that I have a pitbull bueno pues los pitbull es un amor es un amor mi bebé por eso que todo depende de la crianza todo depende de la crianza eso es verdad si a un perro con amor él es amoroso ahorita tengo un pastor mezclado con pitbull un perro tan necesitado de amor tan necesitado de amor jamás he conocido otro perro más necesitado de amor y tan buen tan buen amigo que hay perros vagabundos aquí de los perros de los chuchos de la calle le doy comida a él miren esto le doy comida a él me hace que está comiendo y hace y después se hace disimulado y así y después va a traer a sus amigos de la calle para que coman y deja de comer él porque coman ellos y se pone en la puerta se ponen en la puerta de la casa porque yo o sea como es el patio grande verdad es enorme acá entonces le pongo el plato en la puerta para que él porque aquí hay tres casas pero entonces él está entre las tres casas le pongo el plato en la puerta y él se me queda viendo así en la puerta y cuando ya me está viendo y me está vigilando y lo veo todo ansioso salgo a ver y está el otro perro comiéndose su comida y cuando le digo yo mira el perro está comiendo tu comida y él sale todo enojado haciendo el marco es que es un caso este perro pero bueno así lo queremos ni modo ok bueno vamos a continuar vamos a ir ahora con la conversación vamos a ir con esta conversación ya saben si no sabes algunas palabras o si no sabes una pronunciación muy buena puedes preguntarme al final de la conversación perdón estoy buscando por Miss Chávez Miss ya saben qué señorita señorita es como niña la niña Chávez ¿puedes decirme quién es niña Mar quién es claro ella es la coordinación 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 I see and could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides basically, she provides recruiting administrative support for the team of recruiters. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado. He is the Talent Management Consultant. Where can I reach him? He returns at one o'clock. Do you need to repeat a word to clarify the meaning? No, that means no. Mr. Salgado. Yes. Music. Promotion. Recruitment. 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 Y el otro dice Recruitment. Recruitment. Recruiting. recruder o trata algo trabajo recrute men recrute in recrute recrute mente recrute y ya este es entrenamiento soporte de entrenamiento y entrenadores ¿qué es la pronunciación de Dorian? básicamente 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 y management y ok voy a mandarles audio ok ok No me deja usar mi teléfono Este iPhone dice Pongo una clave porque a las Dos y cinco de la mañana Aplicaremos La seguridad La respuesta de seguridad ¿Qué? Este iPhone Con esto de su seguridad Ok Excuse me I am looking for Miss Chavez Can you tell me who she is? Sure She is the recruitment coordinator I see And could you tell me About her responsibilities Basically She provides Recruiting administrative support For the team of recruiters I understand And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes Mateo Salgado He is the talent management consultant Where can I reach him? He returns at one o'clock Ahí tienen el audio It's cool Que lo analicen Despacito ¿Verdad? Para que no se me confunda Porque después se me andan Confundiendo Right So I don't need that Yeah Ok Ahí estamos Let's go Ok I don't need that 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 Gracias. 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 Basically, he provides recruiting administrative support for the team of recruiters. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado. He is the talent management consultant. Where can I reach him? He returns at one o'clock. Okay. Practice. Okay. I am... You choose the person. Mr. Chan. Okay. I'm Dorian. Excuse me. I am looking for Ms. Chavez. Can you tell me who she is? Sure. She is recruitment coordinator. I see. And could you tell me who she is? Tell me about her responsibilities. Basically, she provides recruiting administrative support for the team of recruiters. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? What does he do? Yes. Mateo Salgado. He is the talent management consultant. Where can I reach him? He returns at one o'clock. Okay. 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 Switch the person. And I'm Mr. Chan. Excuse me. I am looking for Ms. Chavez. Can you tell me who she is? Sure. She is the recruitment coordinator. I see. I see. And could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides recruiting administrative support for the team of recruiters. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Okay. Excuse me. Okay. I'm looking for Ms. Chavez. Can you tell me who she is? She is the recruitment coordinator. I see. And could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides recruiters. . . . Para quien está compartiendo pantalla, lo único que tiene que hacer es, vaya a hacer las opciones arriba de Zoom y en el menú le va a desplegar la opción que dice compartir audio. Compartir sonido. Arribita, donde le está apareciendo que usted está compartiendo pantalla, ahí ponga el mouse sobre eso, le va a dar las opciones al final, donde dice más o hay tres puntitos. Le da clic ahí y ahí le va a aparecer compartir audio. ¿Le aparece? Ahorita quiero ver. Donde dice, aquí solo me aparece donde dice compartir pantalla. Vaya, haga una cosa, hagamos una cosa. Donde dice más dice. Ajá, ahí, correcto. Ok. Y luego dice. Compartir sonido. Ahí está, correcto. Ahí está, ok. Hoy sí. Ahorita voy. Perdón, pero es mi primera vez compartiendo. Excuse me, I'm looking for Miss Chávez. Hoy sí lo escuchan, compañeros. Laura, can you tell me who she is? Sure. She's the recruitment coordinator. And as Mrs. Salgado were her, what does he do? Yes, Mateo Salgado, he's the talent management consultant. Where can I reach him? He retards at one o'clock. Thank you, San Ana. Yo quiero practicar, practicar. Yo quiero practicar, practicar. Gracias si Ana o Estonia, Julia. I am Mr. Chang, Eudoria. Ok. Excuse me, I am looking for Miss Chávez. Gracias. 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 OK. So. Let's see. You have practiced a lot. So I'm guessing it's perfect by now. Ya esta super perfect the pronunciation. Vamos a elegir participants. Well, he don't know that like breakout room one and one from the breakout room two. From breakout room one, I'm going to choose. Silvia. And from breakout room two, I'm going to choose. Jocelyn. OK. Excuse me. I am looking for Mr. Chavez. Can you tell me who she is? Sure. She is the recruitment coordinator. I see. And could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides recruiting administrative support for the team of recruiters. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes. Mateo Salgado. He is the talent management consultant. Where can I reach him? He returns at one o'clock. Thank you. OK. Excellent. Thank you very much. Good job. Good job. Solo tengo una dotita. Recruiter. 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 OK. Good job. Vamos a elegir a alguien de la breakout room three. And four. From Breaker Room 3, I'm going to choose Jacobo and Rafael Martínez. Okay, Jacobo, you start. Okay. Excuse me, I am looking for Ms. Chavez. Can you tell me who she is? Sure, she is the recruitment coordinator. I see, and could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides administrative support for the thing of requirers. I understand, and does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado. He is the talent management consultant. Where can I reach him? He returned at one o'clock. Excellent, I'm going to close to the compañeros. Let's do, let's do one plus for the company. The compañeros, but the classmates, I mean. Recruitment. Se pide que tenemos problemas con recruitment. This is basically, basic, basic, basically. Recruit, recruiting, and recruiters. Recruit, recruiters. Okay. Okay, vamos a ver aquí. Okay. Okay. Siento que con esas palabras están ganando bastante problema. I feel that. Recruiting. Algo así me dicen, pero es recruit. Recru. Les voy a mostrar. Recruiting. Recruiting. Escuchan como una U acá. Recruiting. 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 Espero que estén repitiendo. Recruitment. 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 ¿Sí? Recruitment. Recruitment. Ahora vamos con el de Recruiters. 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 Y yo aquí repitiendo lo de hoy. Siempre mejorando mi inglés. Estarán recruiting mis estudiantes. Y mejorando su inglés. Sí, sí, sí. Claro que sí, sí, sí. Bien. Recruitment. Recruiters. 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 Like that. Just like that. Bueno. Para animarlos, porque veo que están bien animados. ¿Qué puedo hacer yo para animarlos? Díganme. ¿Cómo les ayudo para que agarren ritmo ahorita? Un cajú. Un cajú. Un cajú. ¿Cómo brincan ustedes cuando digo cómo los puedo ayudar? Y lo primero que me dicen es. Una historia de miedo. Ahí está. A ver, hasta las cámaras van a encender. No, sí, ya está. Ya está el link. Ya está el link. Yo no sé qué están esperando. Miss, usted ya sabe. Verdad que ya nos conoce. Ya sabe qué hacer para animarnos. Usted ya sabe. ¿Pueden compartirlo en WhatsApp? Ya tenía listo ese cajú. Ya. Ya lo tenía listo. Porque sentí el ambiente. Sentí la atmósfera. Ahí está. Ahí está. Pero de fondo tengo una canción bien bonita aquí en este cajú. Por eso no puedo compartir pantalla porque si la comparto me va a poner derecho de copyright. Ahí está. para que nos donamos. Tengo 15. Y esto es del presente simple, este cajú. Estuvimos viendo presente simple por scheduled activities. Sí. 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 ¿Estamos ready? Yo no veo que nadie más se conecte. Ya están 15. De 24 participantes que son. Los demás, ¿qué pasa? ¿A dónde me conecto? ¿Teacher, hello? Ahí le meten. Está el link en WhatsApp y está el link aquí en el chat. En cualquiera de los dos puede entrar. Bien. Bien. Donando. ¿eh? Sí. No. No. un minutito más bueno medio minuto más porque ya es it's enough ok, vamos a empezar yes, estamos ready no vaya Verónica, lo estoy esperando si no me aparece el link en el ahí en Whatsapp está ajá igual aquí lo voy a volver a enviar le volví a enviar aquí ok, go no me aparece todavía ya ahorita Verónica ok que feo el muñeco que me salió puede cambiarlo ok ahí están los emojis ahí está, está más bonito ese ok, vamos a ir ok 5, 4, 3, 2, 1 hmm 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 Usain Bolt ¿saben quién es Usain Bolt? el hombre más rápido es una tercera persona ¿verdad? vive en Jamaica y Ramiro fue tan rápido como Usain Bolt porque fue el primero y Ramiro fue tan rápido como Usain Bolt que fue tan rápido como Usain Bolt walk walk no porque estamos hablando de tercera persona Alex ¿quién es Alex? ¿Por qué leques? ¡Ayas! Ah, ok Eat Eats no puede ser porque they no es he she eat Eating no puede ser porque pues estamos hablando de un presente simple Eats no existe Y a ser a persona Mm-hmm, he goes Exacto La mayoría Eats no puede ser porque no existe Y hate no porque estamos hablando de un baby que es third person Ok, esta tabla se está moviendo bastante Con el verbo tubi ya saben que hacer Bien, va, me iba a afligir si alguien se equivocaba aquí ¿Quién es Luminous? Yo ¿Quién es yo? Jacobo Oh, ok, Jacobo, excelente A mí ganaban los platos el fin de semana Ese gato si se gana sus croquetas Tercera persona ya saben regla para formar tercera persona con sh Ah Permítanme un momento me retiraré a llorar en una esquina de mi casa Es Recuerden que la regla dice que se terminan en sh C H O X S Se les agrega es Y S Oh my god Oh my god Son dos personas Son dos personas Si yo pudiera cambiar el nombre de las dos por un pronombre ¿Cuál sería? Ok Ok Se mantiene la tabla Los científicos Los científicos Ah Si Se mantiene el nombre de las dos veces Acá Creo que Lo conocí Como Cátera El niż T pencil El を Sin palabras ¿No le gustan los gatos? No Dos perritos Ah, pensé que se les iba a olvidar cuál era la tercera persona Ah, ok, bien, bien ¿Qué pasaba con la Y pero que antes había una consonante? A ver si se acuerdan de estas reglas Ah, ok Eso no puede ser No se le puede agregar solo eso Esa para nada Y después es Esa es Continua Cuidado que hay dos que se parecen Pero una letrita hace la diferencia Ah, bien Don like No, estamos hablando de él Otra persona se me escribieron don like Ah Y una es tercera persona, ¿verdad? Sí, ¿cuál sería? Ah 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 The chest The chest The chest The chest Thryes 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 Que arregla la misma La misma que aplicaron con Thryes ¿Se acuerdan? Que era Thryes Thryes Pero aquí antes de eso es una Vowell, por lo tanto. Es diferente la regla. No, no era esta porque aquí no se cambia, porque es una Vowell la que está antes. Taylor Swift. Tries, correct. Tries. Arregla la misma de Tries, la misma de Tries. Son dos personas. Excelente. Excelente. Hay una vocal antes, así que no se me vayan a confundir. Es él, tercera persona. Ya, eso ya lo vimos anteriormente. Ya saben que si termina en CH, ¿qué pasa? Lo acabamos de ver. Eso no puede ser. Watches. La última. Veamos cómo van a quedar. ¿Cómo van a quedar esas puntuaciones? ¿Cómo van a quedar? Hmm, ¿qué va a pasar? Todo puede pasar. A ver si alguien destrona a Yoni. La misma regla de la anterior. ¿Están listos para ver la tabla como quedó acá? ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? Excelente, Ana Verónica. Buen trabajo. Ok, Silvia. Buen trabajo. Primer lugar. Yoni. Menciones honoríficas a Jocelyn en Carlos. Excelente. Buen trabajo. Muy bien, muy bien hecho. ¿Ok? Excelente. Bueno. ¿Se animaron o se desanimaron? Más. Miss, no me equivoqué en ninguna. ¿En ninguna? Wow. Esa es un personal. Ok, ok. Good, I. Por eso Coach Miss. Por eso ahora es Coach. Miren, ya. Miren, le voy a dar la clave de lo que Yoni ha hecho el día de hoy. Si ha puesto a la parte de su nombre Coach. Para que él también, o sea, hoy tiene poderes increíbles solo por haber puesto a la parte de su nombre Coach. Tiene paja. Para la próxima, para la próxima ya saben el secreto. El mago, ¿cómo es? ¿Cómo escribirse en el mago? Ha sido. El mago jamás revela su secreto. No, pero es que el que, el que. El mago ha vuelto a hacerlo. El mago, pero, pero sí cuando se le, cuando, ajá. El mago de la máscara lo ha vuelto. Ajá. El mago ni se muta. ¿Cómo? Y el mago ni se muta. No ha citado. Y el mago ni se muta, no es. Doctor Strange. Doctor Strange. Sí la he visto, pero no. Oh, no, no, no. No lo he visto el mago. Pero eso el mago lo ha hecho de nuevo. Ese sí lo he escuchado. Así que ya saben, ¿verdad? ¿Cuál es el truco? El truco ha sido revelado. Ok. Vamos a continuar. No. Ah, cerré la plataforma. Por error. Pero ya ingreso. Dame un segundito. Sí. Ok, ya lo tengo. Excelente. Ok, vamos a hacer un reading de job profiles. Vamos a hacer una lectura. Oh, my God. Estoy. Dame un segundo. Sí. Estoy en una situación tan tremenda. No aguanto el calor porque está haciendo un calor horrible que me hace pensar que debo ser una buena persona porque en aquellos peroles yo no voy a aguantar. Y me hace daño el ventilador. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo el ventilador? ¿Me da alergia? ¿O me aguanto el calor? Así que, así que estoy entre eso. I'm like. Calor, alergia. Calor, alergia. Ok. Ah, sorry. Vamos a hacer una lectura de job profiles. We're going to read job profiles. Ok. Ok. Dice, read the information on the HR personnel and answer the questions below. Vamos a leer esto de las personas de HR que se necesita para trabajar de esto. ¿Verdad? For example, we have the two first. First, voy a leer el primero y si tienen preguntas me van a ir haciendo uno por uno. Recruitment. Ya aprendimos esa pronunciación, ¿verdad? Recruit. Recruitment coordinator. Bachelor's degree. Organize a schedule of candidate interviews. Opens and post requisitions. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. Dígame. Eh. Si tienen los pies con calcetín, respírenselos y que en los pies le den el viento del ventilador, ¿no? Porque en los... Ah, ahí están los paridos. Ajá. Los... ¿Cómo se llama? Los termoconductores. Y si usted pone los pies en el piso, el lado rapidito se va a refrescar. Ay, y cuando me dijo si tiene calcetines en los pies, yo me quedé con... Yo lo supo. Dije, ¿dónde está la cámara? Parte de la que está aquí. Ay, ay. Ya, ya, ya. Los superpoderes ahí del doctor de Spain. Ya lo vi, ya me fijé. I realized about that. Ok. Bien. Thank you. Thank you. Gracias por el consejo. Appreciate it. Ok. Ah, nos habíamos quedado... Ah, le quería saber requisitions, porque no me parece esa palabra requisitions. 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 Esa es una requisición. Es como un requerimiento. Requisition. Yeah, requisition. Como un requerimiento, una orden. Ya, ya, ya. Pero nunca la despronunciación, si nunca la había ocupado, así que es requisitions. Ok. Requisitions. Coordinates internal and internet job positions. Has a degree in management, works with and support in recruiting team. Has five years of experience, works on weekdays, works part time. Necesita que les explique algún meaning o pronunciación. Si no... Organisms. Después de que? Sorry. ¿Después de qué? Coordinates internal and internet job y después de postings. 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 No tan fuerte la termina. Postings. Postings. Ok. Sandra. El segundo ítem. Organizes. Organizes. Shoulders. No es la palabra que hemos estado aprendiendo, Sandra. ¿Te acuerdas? Schedule. 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 Es la que hemos estado aprendiendo esta semana anterior. Schedule. 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 A ver. ¿No? Ok. Voy con la siguiente. Benefit specialist. Bachelor's degree. Develops and maintains competitive, progressive, and proactive compensation plans. Creates cost-effective benefit programs to provide motivation, incentives, and rewards for effective performance. Works on weekdays. Part-time job. Three years of experience in this position. Ok. You need me to repeat a pronunciation. You need me to tell you a meaning. Means. And second is develops and maintains. Develops and maintains. Mantains. Ok. Dicarlo. Mantains. Ok. No, me voy a enviar audio, ¿verdad, Miss? Yes, of course. Thank you. Ok. Bien. Talent Management Consultant. Bachelor's degree. Responsible. Responsible. For leadership development. Career development. Assists performance. Learning and development. Works on Saturday. Full-time job. One year of experience. Do you need me to repeat something there? No? Okay. Human resource general, generalist. Bachelors degree. Maintains knowledge of legal requirements in government reporting, regulations affecting human resources. Responses to inquires regarding policies, procedures, and programs. Works on Saturday. Part-time job. Five years of experience in similar position. Top-time job. No question there. No question there. Okay. If you don't have any questions, I'm going to send the audio. O si alguien puede mandar la segunda captura, también lo agradecería. Voy a enviarles por perfil. Recruitment coordinator. Bachelor's degree. Gracias. 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 Recruiting. Ok, thank you. Ravira no había visto su mensaje, pero es recruiting, recruiting, ok. Gracias. 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 Jocelyn, Fernando, pueden participar en los grupos o están oyentes. Gracias. 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 Un segundito. Voy por mi teléfono y lo reproducimos desde mi. Bueno, está bien. . Seguimos, José Ferreo. . . . pero me quedé buscando para contestar no le quiero contestar aquí pero conteste no tuve ver como grupo para que tenemos dos oyentes ni solo estamos yo no tengo y yo pero le voy a mandar a alguien más óscar bien ahorita pero igual platiquen entre ustedes topper tal cual será la respuesta y así buscarlo más de esa sala porque aquí están solitos los compañeros y necesitaban su ayuda ya no más no yo no se me desactivaron los audífonos por esto me salí y aquí nos escuchas y fuerte claro lo que pasa es que mi computadora decía que jocelyn hi miss hi me está dando problemas al internet si hasta ahorita me acaba de conectar hasta ahorita puedo entrar otra vez ok vaya la voy a mandar a una sala espero que la deje entrar y que no le dé problema ok ok bien vamos ahí ok y Gracias. 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 ¿Cuál es la experiencia que tiene tu reclutador? ¿Dónde está esa? Yo creo que ahí mismo. Ahí, ahí. Son cinco años de experiencia. Eso es cinco años de experiencia. Ok. Eso es cinco. Sí. OK. ¿Cuál es la experiencia que tiene? ¿Cuál es la experiencia que tiene? Ok. La tercera sería, ¿cuándo el reclutador del reclutador? ¿Cuándo el reclutador del reclutador del reclutador? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ...knowledge of requirements in government reporting regulation affecting human resource response to inquiries regarding policies procedures and programs words on Saturday part-time job five years of experience in similar position Lo siento, pensé que tenía mi cuerpo no pago y estaba produciendo ¿Cómo nos oímos, chistoso? No, no, yo estaba pronunciando pero yo estaba leyéndolo no estaba Ok, sigamos Entre más leamos más aprendemos Ok Esa es la actitud, ya ven tengo otro coach en este grupo Oh my God, este grupo lo vamos a llamar el grupo de los coaches Apareció Ruth, ya la tenemos a Ruth también por acá Qué alegría, no, qué felicidad me da A Ruth le toca el uno ahorita ¿Qué está? ¿Qué está? Ah, ok Recusement coordinator by Charles the organization of candidate in open in who o Then you people in over you wanted Gracias. 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 Bueno. Gracias. ¿Ustedes creen que la medicina natural sirva? La medicina natural de ahí sacaron artificial, Miss. Así es, cabal. Solo que es un poco más retratada la recuperación. No tiene efectos secundarios la medicina natural, porque su cuerpo elimina los excesos a diferencia de la artificial. Es que estoy tomando esta hierba de San Juan y estoy tomando hierba de San Juan. ¿Cómo se llama eso? Hierba de San Juan y Echinacea. Echinacea para la nariz. Para el hoyo, esa hierba. Echinacea es para la nariz. Tiene problemas de sinusitis o alergias. Echinacea. Le voy a dar esa clave. Hay unas en el campo, hay unas que se llaman chichihua. Tengo gotas. Ah, vaya, de esas se pone y deje que se penetre. Ya va a ver, ahí le toma foto a lo que salga de ahí. Tengo gotas. Queremos ver. No, no me sale nada. Azule, verde, anaranjado, de todo color va a salir ahí. Sí, yo tengo la chichihua. Esta hierba de San Juan es para la ansiedad y los nervios. Y la hierba esta, ¿cómo es? Hierba de San Juan. Así como decía Celia Cruz. ¿A dónde compra esa misa? Como dice Celia Cruz, tengo hierba buena. Ah, pero de la buena. Esa era de la buena. Esa cosa de aquí. De la que huele a ciprés. La van a regañar. Orégano del diablo. Pero es que huele a ciprés. Tipo así como que, uh, qué buena está. Huele a ciprés. Qué buena está. Sandra, un señor de San Miguel apende, él creo que es de San Miguel, pero nosotros le encargamos y cada vez que él viaja, o no sé si es de Zacate. No sé, no estoy de acuerdo. Pero cuando se le encarga, él llega a dejarlos ahí por días a los departamentos. Ay, es que yo padezco de rinitis. Ajá, yo también. Y viera con la chinacea, hubo un año que solo con pura medicina natural y no me dio nada. Después la dejé porque, pues, uno cae en la... Y de chichihua tiene gotas. Tengo gotas. Él también la vende. También la vende. Él la vende también. Sí, antes de la pandemia todo lo vendía a cinco dólares. Pero después de la pandemia empezó a venderlo a seis. Lastimosamente. Y hay que hablar. Es de la alérgica a algún pelo de algún animalito que tiene ahí. Sí, pero no lo voy a dejar. ¿Pelo de Rottweiler o algo así? Los prefiero, sí. Sandra, me dijo, perdón. ¿Tiene el número de teléfono del señor para poderle encargar? Si quiere, si quiere, se lo paso. Voy a hablarle, puede decirle a mi mamá porque ella es la que habla con él y se lo mando yo el número a usted. Muchas gracias, Miss. Ok, excelente. Bueno, voy a pasar la última asistencia de las atendentes para que puedan ir a mi mi nombre. Ya es hora de mi mi. Ya lo veo bien contento, bien participativo. Ya es hora de dormir. Llegará a dormir. No, ya es hora. Ok. Y con un hierbazo de esos de la hierba de San Juan, mejor. Y por eso me la tomo antes de dormir. No, Verónica Hernández Rodríguez. Blanca Isabel Tunaca Rodríguez. O creo que estaba oyente, ¿verdad? Candida Luz Ortiz de Escalante. Presente. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Sí. Clelia Estela Flores Hernández. Sí. Erick Giovanni Jiménez Carizales. Presente. Erick José Reyes Molina. Lo vieron que se conectara. Yo creo que no se conectó, ¿verdad? Fernando Salvador Figueroa Rosales. Prueba, Jiménez. Jesús Gómez Gómez. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Johnny Alexander Escobar Calderón. Piero Luis. Jonathan José Oliver Enríquez. Prueba, Miss. José Alfredo Hueso López. Prueba, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Prueba, Miss. Julio César Aguillón Arevalo. María Julia Ramos Olívar. Prueba, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Prueba, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Prueba, Miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Prueba, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Prueba, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Ruth Guadalupe Esencio Arevalo. La veo, pero no la escucho. Ahí le puso su asistencia, pero... Prueba. Oh, ahí está. No sé por qué siempre me da problema. Ok, tal vez algo del audio ahí, de los permisos. Sandra Yanira Gómez Romero. Prueba, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Prueba, Miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Prueba, Miss. Ok, that will be for today and I will see you guys tomorrow. Tomorrow is Friday. Tomorrow is Friday. Yeah, Friday. Good night. Friday. Friday el cuerpo lo sabe, Miss. It does. Sí que lo sabe. Ya los veo más contentos. Mientras más se acerca el Friday, más contentos los veo. Podemos ir a bailar. El belly dance. El belly dance. Yo le voy a mandar ahí las vitaminas. Espérenme un segundito. Que buscando las... Vaya, vaya. Perfecto. Ahí mándelo. Yes. Yes. Ya se lo manco. Vamos a hacer el nombre. Y hoy no se quede en el papel. Buenas noches. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Have a good night. Bye. Vamos por las yerbas de San Juan. Ay, qué lindo. Espérenme que no lo hay. Buenas noches. 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 aquí está ahí me lo manda al whatsapp espéreme, lo iba a mandar al del grupo no, no quiero ver donde está aquí le voy a mandar un mensaje y ese número me lo manda ahí se lo mando, esas son las vitaminas que tomo yo buenísima no me da pero ni lástima ok, bueno y ya lo mando al grupo ah María Julia mandó un oxal aquí tengo que hacerle aquí oxalipi ese que hice m espéreme ok ok guarda que ahí va ok 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 Ahí está, pues sí Se levantó Se me pierden por rato esto Se levantó Ahí está Ok Ese es vitamin P12, potasio, magnesio de 3C y omega Ahí creo que falta el selenium Creo que Sí, aquí está Ah, excelente Enfrente de su camisa, póngalo Ahí va Enfrente de su camisa, póngalo Ahí está Ah, selenium Ya Yes Oh, ok Pero eso los compra ya en Estados Unidos o aquí Ese es Ah, ok Perfecto, excelente Ajá Va, eh Voy a comprar alguna, verdad Me voy a ir haciendo de a poquito Sí, sí Esa no le da No le pasa nada Los defensas pasan Porque todos los minerales que necesitas Ahí están Claro, es que lo mejor lo preve La prevención que estar pues combatiendo algo que uno ya tiene Mire este zinc de cuántos es miligramos 220 Ajá De 220 Pero a mí el zinc A mí el zinc me pone mal Me pone Me da vómito Sí, no todos lo asimilan Lo que pasa es que tiene que sudar Ajá Es difícil así Pero bueno, gracias Óscar Le aprecio que me haya compartido sus medicinas Vamos a ir haciendo de a poquito Ajá Y vaya leyendo para qué sirve así Ajá Ok, esto necesito y así Correcto Bueno Gracias Óscar Have a good night Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!